Ni siquiera con el cambio de uniformes, el Toluca saca resultados positivos. Los Diablos Rojos vestidos de blanco perdieron 1-2 en manos del Santos, que arañó la zona del repechaje. José Manuel de la Torre no ha podido salir de la irregularidad y volvió a sucumbir, ahora con 5 partidos sin ganar por los Escarlatas. Los errores en la marca y las distracciones le han salido muy caro al Toluca y este domingo no fue la excepción. Gael Sandoval fue el autor del primer gol y de una muy buena calidad al rematar desde fuera del área. Debolea un centro desde el tiro de esquina, el esférico salió por debajo pegado al post-set y la cantidad de futbolistas mermó la reacción de Luis García al minuto 38. Fue de lo poco que se vio en la mitad inicial del partido en el Estadio Nemesio X. La segunda arrancó con los Guerreros otra vez encima de los Diablos con el tanto de Raúl Octavio Rivero. Al 50, tras un pelotazo del arquero Carlos Acevedo y un pésimo escalonamiento de la saga Escarlata. Esas equivocaciones han sido la realidad del Toluca durante el torneo El Guardianes 20-20, razón por la cual están en la orilla de la zona del repechaje. Enrique Triverio tuvo la oportunidad de acercar a los Diablos tras un mal repechaje de Acevedo, pero erró, otro error. Fue hasta el 92 cuando Michel Estrada hizo el único gol de los locales y lamentablemente ya fue muy tarde. Los Diablos se quedaron con 13 unidades en la posición 11 de la tabla.